Muchos en Washington se encuentran preocupados sobre el estado de la democracia en Nicaragua. Me reuní con demócratas y republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tenía tanta preocupación sobre la situación de Nicaragua que aprobó de forma unánime el NICA Act, el cual daría instrucciones al presidente Obama y sus agencias del gobierno para oponerse a cualquier préstamo que las instituciones financieras internacionales brinden en beneficio del gobierno de Nicaragua, a menos que el gobierno tome medidas efectivas para fortalecer la democracia. Muchos de los fondos disponibles de las instituciones financieras internacionales provienen de los impuestos que pagan los estadounidenses, y los miembros del Congreso expresaron que no creen que estos fondos deberían beneficiar a un gobierno que no escucha a sus ciudadanos. Quiero hacer unas aclaraciones. El NICA Act, en su forma actual, no incluye disposiciones relacionadas con el CAFTA, aunque durante una reciente audiencia sobre Nicaragua en el Congreso, muchos congresistas cuestionaron si Nicaragua debería seguir beneficiándose. El Acta, como actualmente está redactado, se refiere a préstamos de organizaciones financieras internacionales, y no se trata, como se ha reportado en varios lugares, de un embargo económico.